Este lunes 5 de febrero, empezando la semana con todo. ¿Qué pasó? En diciembre recibimos una denuncia, esta producción recibió una denuncia, donde un empresario denuncia a el secretario particular de la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, de amenazarlo. ¿Por qué? Por no cumplir acuerdos. La historia tiene muchos estiriles aflojes. Entonces, como sabemos, los empresarios invierten en las campañas. ¿Para qué invierten en las campañas? Para tener contratos. Contratos, cada empresario será distinto, sus razones serán distintas, pero ¿contratos para qué? Para tener contratos de carreteras, construcciones y demás. Esos son casi todos los contratos. Los más fuertes están en la ley de la construcción o en el mantenimiento también de ciertas obras, infraestructura particularmente. Otros contratos son para la distribución, la creación y distribución de libros de texto, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Otros contratos en el sector médico, ¿no? De materiales, equipos médicos cuando los estados van a crear hospitales o van a construir o reequipar hospitales. Los empresarios van de la mano. Eso ya no nos espanta a estas alturas. No tendría por qué espantarnos porque los empresarios sí son importantes. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Contrario a lo que normalmente denunciamos de los empresarios, que normalmente el empresario se entiende que es el malote de la historia. Acá un empresario invierte parte de su patrimonio en Chihuahua. Todo empieza en Ciudad Juárez. Cuando él le apuesta a un candidato en Ciudad Juárez, al candidato del PAN en Ciudad Juárez. Entonces, ¿con qué objetivo le apuesta? Le apuesta justamente para construir, le apuesta para construir deporte, para mejorar y empieza. De hecho, hasta compra un equipo de fútbol americano profesional en Juárez. Entonces, empieza a invertir, empieza a crear empleos, empieza a fomentar la participación, se involucra directamente en la campaña del PAN en Ciudad Juárez y a partir de ahí pierden. Sabemos que pierde el PAN en Ciudad Juárez, pero empieza a tener contacto, pues, con otros panistas de Chihuahua como tal. Entonces, la denuncia que nos hace es que justamente lo exprimen. Distintos panistas de diferentes aspiraciones o que buscaban aspiraciones distintas en Chihuahua, terminan exprimiendo a este empresario. Y este empresario, pues uno se esperaría que le cumplieran los acuerdos, ¿no? Que al menos digas, bueno, puedes apoyarme con la construcción de este hospital o puedes apoyarme con esta obra o puedes apoyarme con, no sé. Y contrario a eso, este empresario siguió invirtiendo, siguió invirtiendo, creando empleos y luego, pues termina siendo amenazado por el particular de la gobernadora. Híjole. Ustedes dirán, quizás el empresario solamente nos dio la denuncia y ya, pero no. Aquí lo entrevistamos para que nos contara toda la historia. Vamos a escuchar esta entrevista exclusiva para que usted tenga el panorama de lo que pasó con este empresario que terminó siendo exprimido en Chihuahua, que lo exprimen en Chihuahua y luego amenazado. Cuauhtémoc, te agradezco mucho que platiques con nosotros en este espacio para que la audiencia conozca un poco más sobre este caso. Primero cuéntame quién eres, a qué te dedicas, ahora sí que casi, casi, qué haces en tus tiempos libres. Muchas gracias por la invitación, Yabel. Pues mira, yo soy poblano, soy empresario, padre de unos maravillosos hijos. Vengo de familia media, trabajadora. Mis padres me enseñaron a trabajar y desde muy chico me he desarrollado en el ambiente del trabajo y después de empresario y emprender y sucesivamente así, como ha transcurrido mi vida, pues hemos ido creciendo con altas, con bajas, pero siempre para adelante. ¿A qué te dedicas? Eres empresario, pero más o menos a cuáles son los rubros de tus negocios. Pues nos hemos dedicado también a lo que es la construcción, algunas empresas de proveeduría, sí, en diferentes ramos, ¿no? Salvo, etcétera. Oye, eres mi paisa, eres poblano. ¿Cómo es que terminas involucrado en campañas en Chihuahua, en Ciudad Juárez particularmente? Pues mira, fíjate que yo en 2018 estuve trabajando acá en la Ciudad de México y por amigos en común de la ciudad de Chihuahua, conozco a un alcalde que iba a ser candidato de Ciudad Juárez y pues medio, por ese medio, hacemos amistad, hacemos grupo y me involucro en los temas de Chihuahua. O sea, tú trabajabas en la Ciudad de México de 2018 en Ciudad de México. Así es. ¿Estabas con algún político en particular o con tus empresas, pues? No, estaba yo con mis empresas y en las convivencias que tienes, contactos, las relaciones, pues conozco a un ex funcionario de Chihuahua. ¿Quiénes son los que, cuáles son estos nombres? ¿Quién es esta persona que te junta, te contacta? ¿Quién es este aspirante en ese momento, candidato, futuro candidato a Ciudad Juárez? Mira, yo conozco al exdiputado Miguel Lucero Palma. Ok. Y él me presenta, porque es muy gran amigo del candidato que también ya fue expresidente municipal, Javier González Buque, el cual iba a contender por la alcaldía de Ciudad Juárez. Cuando te sientas con este candidato, ¿cómo te convenció su proyecto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú platicaste con él? ¿Cómo estuvo su relación? Pues fíjate que el primer acercamiento fue un acercamiento de sobremesa, de amigos, nos presentaron, me platicó de su proyecto. Y la verdad, hubo empatía, hubo empatía y así seguimos en diferentes reuniones, hasta que en algún momento me invita a su proyecto, me interesa su proyecto por la visión que tenía, por el desarrollo que quería para Ciudad Juárez, por el cambio que quería para esa ciudad. Entonces, me involucro con él en su proyecto. ¿Qué es lo que más te gustó de su plan de desarrollo? ¿Qué es lo que más te llamó la atención en lo que quería hacer para Ciudad Juárez? Mira, Ciudad Juárez es una ciudad muy abandonada. Es una ciudad prácticamente a estas alturas vieja y eso que está pegada al primer mundo, en la frontera. Entonces, él quería un cambio muy radical en la ciudad, quería transformar la ciudad. Entonces, eso se me hizo muy interesante porque venimos, somos paisanos de una ciudad que se pudo transformar en poco tiempo. Entonces, yo me motivó mucho ese proyecto. ¿Te prometió algo? ¿Hubo promesas a cambio de que participaras? ¿Cuáles eran estos acuerdos a los que llegaron? A veces son muchos acuerdos de palabra. Dicen por ahí que la palabra de un hombre vale mucho y es lo que debe de sustentarse siempre. Siempre hay que respetar esa palabra. Pero, ¿estos acuerdos qué es lo que tú le prometiste? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿A qué llegaron? ¿A qué acuerdos? Pues, bien lo dices. Fue un acuerdo de caballeros, de palabra. Yo soy un hombre de palabra. Y él me invita con su proyecto con el fin de participar en el desarrollo por el bien de los ciudadanos. Y como empresario, pues también a todos se nos hace interesante seguir promoviendo la economía, promoviendo el empleo y el desarrollo de las ciudades. Entonces, ese fue un acuerdo que tuvimos que iba yo a estar ahí en el proyecto con él, en todo el desarrollo que íbamos a hacer en la ciudad. Y, pues, prácticamente el acuerdo fue que íbamos a estar ahí en todo ese proyecto. Exacto. Te involucraste más allá de solamente como empresario. Estamos acostumbrados a que los empresarios normalmente solamente dan la lana o pagan los espectaculares o que pagan utilitarios o que aportan en especie o que apoyan, no sé, a los candidatos con estructura, con gente y demás. Pero no los vemos nunca participar en las campañas. ¿Tú fuiste más allá o te quedaste como...? No, sí. Fíjate que me involucré. Participé en algún momento en la campaña. En todo lo que tú acabas de decir, tus souvenirs, especie, estructura. Estar ahí pendiente de que todo estuviera en... que saliera como tendría que salir. Estuvimos ahí bastante tiempo. ¿Así estuviste en eventos de campaña? ¿No acompañaste a pedir voto, esas cosas? Bueno, ¿más ganas de acompañar al candidato? Sí, sí, claro. Estuvimos haciendo ahí recorridos. Recorridos. Ahora, ¿cuánto invertiste en la campaña? Tenemos una inversión de 27 millones aproximadamente. ¿27 millones invertiste? Así es. ¿Sabes cuántos votos se generaron a través de esos 27 millones? El municipio ciento... aproximadamente 117 mil votos. ¿117 mil votos? Es correcto. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué no ganan la alcaldía? Pues eso ya es un... los famosos acuerdos políticos, ¿no? Entonces, esos 117 mil votos dejan 11 regidores en la alcaldía de Juárez, del partido azul. Entonces, este... pues no se gana, pero sí le suma bastante a los votos de la corte. El 40% de la votación de Ciudad Juárez es la votación para la gubernatura de Chihuahua. ¿Podríamos decir que sin esos 110 mil votos, Maru Campos no habría ganado la gubernatura? No. Era fundamental este número de votos. ¿Qué pasa después, cuando no ganan, que llegan los acuerdos políticos, te sentaste con el candidato? ¿Qué pasó? Llegaron a acuerdos posteriores, porque vaya, invertiste veintitantos millones, generaste votos suficientes como para que se ganara o más, pues sí que se ganara una gubernatura, dejaste con esa inversión 11 regidores, ¿cómo ese dinero regresa a ti? Pues no, no he regresado, en primera. Ok. Entonces, después de que termina todo el proceso electoral, sí me siento con el candidato, me comenta que no me preocupe, que voy a estar considerado para poder estar dentro del proyecto con el apoyo que hice, pero pasando el tiempo, pues pongo oficinas, instalo infraestructura en Chihuahua, genero empleos, invierto en el deporte todavía, sí se me da la oportunidad de comprar un equipo de fútbol americano y se me hace interesante y lo compro precisamente para, pues para fomentar el deporte ya en el estado de Chihuahua. ¿Aproximadamente cuántos empleos generaste en Chihuahua? ¿Tienes el estimado? No, no tengo el número, pero yo creo que estábamos ahí entre unos, de inicio, yo creo que entre unas 20 personas. Estuve dos años allá, este, haciendo estructura de oficinas, de lo del equipo, yo creo que alrededor de unas 30, 40 personas. Ok. Entonces, hablamos de como 30, 40 familias aproximadamente. Directas. Ok. Indirectos, pues ya eran proveedores y todo el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con los proveedores? O sea, tú generas empleo, empiezas a trabajar con proveedores, tienes este equipo de fútbol, inviertes en el deporte. ¿Qué pasa con todo eso cuando van pasando los meses? Pues sí se lleva un quebranto. Ok. Que se quedan deudas con proveedores por la falta de palabra de estas personas, las cuales pues no nos cumplieron, no cerraron las puertas definitivamente, ni teléfonos, ni llamadas, ni nada. Entonces, pues nos quedamos, este, invierte, invierte, invierte y eso nos ocasiona un quebranto en una de las empresas. ¿Con quién tuviste contacto cuando ves este quebranto? ¿Tú hablaste con el candidato o hablaste ya con otras personas? Porque ya no estábamos hablando de una campaña, ya estamos hablando de inversión en el Estado, en Ciudad Juárez y demás, en un equipo deportivo. Pues mira, ya estamos en la ciudad de Chihuahua, independientemente del candidato que fue exsecretario, es el exsecretario de Educación Pública, que tampoco nunca respondió. Pues nos fuimos relacionando con diferentes personajes, a los cuales también apoyamos. Estuvimos todavía apoyando después de la campaña, estuvimos apoyando a personajes de... ¿Quiénes y con qué los apoyaste? Pues apoyamos a diputados, a secretarios, que nos pedían apoyo, y pues lo mismo, los mismos compromisos de palabra que tampoco cumplieron. Estos, estamos hablando ya de diputados locales y secretarios del gobierno de Marocampos. Así es. ¿Cuánto invertiste ahí? ¿Con cuánto los apoyaste? Aparte de los 27 que ya habías invertido en campaña, ¿a ellos aproximadamente con cuánto fue? Pues es relativo a uno... Un diputado casi 600 mil pesos, a un secretario 5 millones y a un director con 1 millón 300, 1 millón 500. ¿Quién era el diputado? ¿Un diputado? José Alfredo, Chávez, Madrid. ¿El director? ¿Quién eran estas otras dos personas? Raúl García Ruiz es el director del ECHIFE. ¿Y el diputado? El diputado es el coordinador de la banca del PAN. Y el exsecretario es el exsecretario de infraestructura, que fue uno que más se le apoyó, la cantidad más fuerte. Con ellos el acuerdo era también fomentar empleos, o sea, que te apoyaran con las empresas para fomentar empleos, o cuáles eran estos acuerdos. Pues sí, uno como empresario lo ves como un apoyo para poder seguir generando empleos. Que al final del día todo eso, todo ese remanente, pues, desemboque o desencadena en la economía de las familias, en los comercios de la ciudad, y en toda la derrama económica que produce. ¿Y por qué al final no se terminan concretando? ¿De quién, en dónde estuvo el frenón o qué es lo que pasa? ¿Te dieron alguna razón para no cumplirte estos acuerdos? Ninguna. ¿No hubo replica nada? Ninguna. Promesas. Promesas y promesas y promesas. ¿Cuánto tiempo estuviste con estas promesas? Dos años. ¿Y en esos dos años es cuando se da la quiebra? Así es. ¿Qué pasa con el equipo de fútbol? Tampoco. Por la misma razón. Como empresario, si tú ves que el proyecto no está creciendo, no te está dando para poder sacar adelante un proyecto tan importante que da para el Estado, ¿eh? Porque era un equipo profesional. Es un equipo profesional. Pues, obviamente, pues, no, no se pudo, este, consolidar. ¿Cuál es este equipo profesional? ¿Cómo se llama? En el centro se llama Rarambulis de Chihuahua. ¿Qué pasó con los Rarambulis de Chihuahua cuando ya no pueden, o sea, cuando no hay inversión, cuando no, ni siquiera le ponen atención, pues? ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo vendiste? ¿Se dividió? ¿Qué pasa? Yo me quedé con contratos firmados con jugadores extranjeros. Me quedé con contratos de proveedores. Entonces, yo paro el proyecto. Paro el proyecto por falta de flujo, de toda la planeación financiera que habíamos tenido, pues, con todo lo que veníamos trabajando con todas estas personas. O sea, básicamente, tú estabas absorbiendo toda la... Todo. Todo, todo. Y no había ningún tipo de inversión ni atención por parte del gobierno, aunque eran proyectos que se habían, pues, pensado para trabajar junto con el gobierno. Así es, es correcto. ¿En algún momento tú tuviste comunicación con Maru Campos o con alguien de Maru para decirle lo que estaba pasando? Porque, para que la audiencia lo entienda, esto empieza así en Ciudad Juárez. Ya se convierte a un tema estatal cuando, al no ganar, empiezas a tener acercamiento con otros perfiles, empiezas a invertir. Está este proyecto deportivo para el Estado y, al final, todo se congeló, hubo quebranto, etcétera. ¿Qué es lo que haces cuando ya no te contestan estos personajes? ¿Recurres a alguien? Sí, busqué a... Bueno, la gobernadora, pues, sabe de lo que... del trabajo y todo lo que se hizo. Y sabe de mi persona. ¿Tú alguna vez te sentaste con Maru? ¿O la viste o...? La vi dos, tres ocasiones en campaña y una ocasión ya como gobernadora. Pero con quien estuve platicando sobre todo esto y dando el seguimiento y que era el intermediario, era Luis Serrato Castel, que hoy soy diputado federal, era el coordinador y el secretario de gabinete de Maru. ¿Y qué te decía, Luis? Pues, llegó el momento que ya no me atendió, ya no me recibió y su particular, de plano, me dijo, aquí ya no tienes nada que buscar. ¿Tú hablaste con Luis en algún momento? ¿Cuál fue la reacción de Luis? Con Luis yo hablé varias veces, pero después de esa situación que su particular me dice, aquí ya no tienes nada que buscar. Nosotros, pues, ya no te puedo resolver nada. O sea, te dejan colgado, te dicen, aquí no va a haber nada. Ajá, ya, así. ¿Cuánto tiempo pasó para que te dijeran eso? O sea, fueron estos dos años. Año, un año y medio. O sea, año y medio, ¿te mantuvieron con promesas? Es correcto. Y ya el año y medio te dijeron, ya no hay más. Ya no hay más. ¿Te dieron algún tipo de contrato, convenio, algo recibiste a cambio? No. ¿Qué es lo que pasa cuando te dicen, ya no hay más? Porque estamos también acostumbrados a que cuando los empresarios invierten y dicen, les dicen ya no hay más o les quedan mal, pues simplemente se van y se quedan callados. ¿Qué es lo que pasa en tu caso que es distinto? Pues mira, yo después de esa situación busco la manera de cómo poder negociar, rescatar los proyectos que ya había sembrado ahí. Sin embargo, pues ya llegó el momento que de plano ya no podía yo solventar los empleos, oficinas, proveedores y tuve que cerrar. Y estuve en constante insistencia buscando a todas estas personalidades que ya te dije que apoyé, en los cuales ya de plano ni me contestan, ni nada. Hasta que llegó el momento que, pues por eso estoy acá, en el cual recibo una llamada del secretario particular, la gobernadora actual, amenazándome que no me puedo parar en Chihuahua. Que aquel le busco, que me había cantado un tiro y que aquel le estoy jugando y que no me quiere ver en Chihuahua haciendo negocios. Entonces, pues sí, eso me preocupa a mí como empresario por mi seguridad, por mi familia. Sí, porque al final del día, el perjuicio que ellos hicieron, se le hicieron al patrimonio de mi familia. Entonces, no se me hace ético de su parte, como funcionarios que son como representantes de la ciudadanía, empresarios y de varios rubros, que te digan, ¿sabes? Cuídate, bye. ¿El que te amenazó es Luis, cerrato? No. ¿Quién es el que te amenazó? Eh, Fernando Álvarez Monge. Fernando Álvarez Monge, él es el que te amenazó. Él es actualmente... El secretario particular. Secretario particular de la gobernadora. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene esta amenaza que te la hicieron? Vendrá como por el mes de octubre, noviembre. Antes de eso, ¿te habían dicho algo? ¿Te habrían advertido? ¿Te habrían, no sé? El mismo personaje ya me había advertido personalmente. Ok. Sí, pero en esa ocasión, pues sí me agarró en curva. ¿Qué es lo que te dijo? O sea, ¿tú fuiste a verlo? ¿Cómo se da eso? No, no, no. También había intereses con él. Intereses de trabajo, de proyectos. Pero ya no se pudo. Y posteriormente ya como secretario, porque antes no era secretario, me hace esta llamada que está grabada amenazándome que no puedo parar en Chihuahua a hacer negocios. ¿Tú has regresado a Chihuahua después de eso? No, no. Para nada. Hay un documento en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué pasa con ese documento? ¿Cuándo lo presentas? Yo presenté ese documento como por febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha. Solicitando el apoyo de la gobernadora. ¿Eso fue en febrero del 2023? En el 2023. ¿Presentas ese documento? ¿Le solicitas a Maru Campos? Solicito el apoyo. El apoyo porque ya era un quebranto y yo, con los compromisos encima, por apoyar los proyectos de todos estos personajes, pues me quedo con todo el paquete. Entonces pido el apoyo, pero no recibí ninguna respuesta de parte. ¿Hubo alguna reacción por parte de alguien cercano a la gobernadora que te mandaran quizás algún mensaje? No sé. Nadie. ¿Qué pasó con el perfil de Luis Serrato? Ahora es diputado federal, pero ¿con él llegaste a algún acuerdo antes de que se fuera a la diputación? No, ya no me recibieron. ¿Hubo un cerrazón por completo? Sí, ya no me recibió. Ya no me contestó mensajes, ni llamadas, ni nada. Entonces, ¿lo último de lo que tú tienes en comunicación con ellos es esta amenaza? Sí. ¿Podremos decir que entonces Maru Campos sí sabe el adeudo, sí sabe el pendiente, sí sabe que todo esto está congelado? Sí, sí, sí sabe, claro. ¿Tienes miedo? Sí, por mi seguridad, por mi familia, claro. ¿Qué se queda en Chihuahua una vez que se da esta amenaza de que tú te sales y ya no regresas, no puedes ni pisar Chihuahua? ¿Qué es lo que se quedó ahí que dejaste en Chihuahua? ¿Hay alguien que se quedara, no sé, como representante del equipo, no sé? Está una persona, tengo una persona allá, que es la que da seguimiento a los, a lo que podamos ir rescatando, pero pues está ahí, nada más. ¿A esta persona le han dicho algo? No, 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 en absoluto. Es meramente administrativa. ¿Qué es lo que te deja a ti esta experiencia? Porque estamos hablando de acuerdos no cumplidos, dinero perdido, millones perdidos, gente que pues te cerró la puerta, la que le apoyaste, la que había un proyecto, te cierran la puerta y lo último que tú tienes, digamos, de contacto con ellos es una amenaza. ¿Qué te deja toda esta situación para ti como ciudadano, como padre, como empresario, con este, pues con todo eso? Pues yo creo que como ser humano te deja una gran decepción de las personas. Porque, hablando de ese lado, te deja una gran decepción porque tú como hombre, como caballero, das tu palabra y cumples. En el parte empresarial, pues me deja deuda, me deja un quebranto y me deja un daño patrimonial. ¿A cuánto asciende el quebranto? O sea, ya contando todo el pre, el durante y el posterior, ¿a cuánto asciende el quebranto? Pues yo creo que aproximadamente unos más de 30, 33 millones de pesos. 33 millones de pesos. Así es. A raíz de esta amenaza, ¿tú vas a presentar algún tipo de denuncia? ¿Presentaste alguna denuncia? ¿Qué sigue después de esto? Sí, ya hablé con mi abogado y vamos a presentar una denuncia. ¿Qué esperas obtener después de esto? Porque está la denuncia, pero tú no te puedes parar en Chihuahua si es que la amenaza te la hacen efectiva. Pues mira, ya lo que espero, bien, el secundario es el dinero ahorita. Sí, lo principal es mi seguridad porque, pues la mayoría que te amenacen, que no te puedes parar a hacer negocios y que a qué le estás buscando y todo el asunto, pues ya es preocupante. Entonces, para mí, para mi familia, sí es lo que a mí me, lo primero que me interesa. Y la otra, pues también que, pues a nadie le gusta perder su dinero nada más así. Yo creo que debe de haber algo, debe de haber justicia, ¿sí? En base a todo lo que, el trabajo, el tiempo, ¿sí? Y el dinero que se apoyó. Cuando tú apostaste por el PAN en Chihuahua, cuando apostaste por este candidato a la alcaldía de Chihuahua, de Ciudad Juárez, perdón, que iba por el Partido de Acción Nacional, ¿pensaste que esto iba a pasar? ¿Tenías algún antecedente de que no te fueran a cumplir? No. No, porque yo siempre he sido un hombre de, de, de fe y que cuando pongo mi, mi, mi palabra en la mesa, la cumplo. ¿Hubo algo que el PAN en Chihuahua te diera como garantía en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué cuando, por qué cuando pierden Ciudad Juárez, tú todavía decides, vamos a, a seguirle dando? ¿Qué es lo que te hizo confiar como para seguir invirtiendo en Chihuahua? Porque el mismo candidato me, en las, después de la reunión de que se pierden las elecciones en Juárez, me dice, voy para la Secretaría de Educación, apóyame ya. Ok, entonces él te pide, dice, vamos a estar en la Secretaría de Educación, aquí hay proyecto. Aquí hay proyecto, está aquí, este, vamos a apoyarte, y por eso es que seguimos en, en el, en el camino. ¿Sabes si hay otros empresarios en tu situación? No, no dudo, pero no sé quién, quién sea. Yo la verdad es que, por lo que te comento, yo levanto la voz por la amenaza. Pero, de esto se derivan muchísimas cosas. ¿Cuántas personas o cuántos empresarios se quedan callados con este tipo de situaciones? Y, y no es justo, ¿no? Desde tus, desde tu visión como empresario, ¿crees que deberían alzar la voz otros empresarios si es que estuvieran en esta situación? Sí, porque yo conozco amigos, este, que han, que han apostado y que les han hecho lo mismo. Y, hoy en día, el sector empresarial está muy desconfiado de eso. Porque, sabemos que esto no es de ahorita, no es, esto ya tiene años, siempre ha sido, siempre, siempre ha sido así, porque, pues, el gobierno y el, y el, y el, y el, y el empresario siempre van de la mano. Siempre tienen que ir de la mano. Es algo natural. Pero, si hay gente que, que no, que no ha alzado la voz, y yo conozco gente que, que ha perdido mucho. Cuando hablas de gente que ha perdido mucho, habría también que aclararlo. ¿Es empresarios que han invertido en otros proyectos políticos o en este mismo caso del...? No, empresarios en otros, en otros proyectos políticos. ¿Por qué se quedan callados? O sea, entiendo que lo que tú me estás diciendo es, yo alzo la voz por la amenaza. Porque a mí me están amenazando y hubo un quebranto y porque está en riesgo hasta mi vida. Tú no podrías ni siquiera poner un fin chihuahua a raíz de esta amenaza que te hace el, el particular de la gobernadora del estado. Gracias. Pero, ¿por qué normalmente el empresario se queda callado? ¿Dan por perdido ese dinero? Pues yo creo que por, por miedo, principalmente. ¿A mí miedo a qué sería? Pues, miedo al tema de que pues ya son personas que están en el poder político. Entonces, pues prácticamente es, es por eso que no, no, a veces no alzamos la voz, ¿no? Pues, Cuauhtémoc, yo te agradezco mucho que alces la voz y aprovechamos este espacio para extenderle a otros empresarios que sabemos, los ciudadanos sabemos que el empresario invierte, que el empresario participa. Dices, tú tienes que ir de la mano para generar empleos, para ver el bienestar, ¿no?, de los ciudadanos. Sobre todo el tema de la generación de empleos, la inversión. Hoy en México hablamos de una inversión extranjera directa que el gobierno de México presume que de hecho ha alcanzado un récord histórico. Entonces, no nos espanta el tema de los empresarios, pero yo, yo reconozco que alces la voz son situaciones atípicas. Desde este espacio, desde estos micrófonos, aprovechando que los tienes, ¿qué le dirías a Maru Campos? Maru Campos, que seguramente estará viendo este video, que escuchara ya este testimonio, que sabe cómo está la situación, que tiene un documento en donde tú pides su apoyo y que lo único que encuentras es esa razón y hasta una amenaza de su particular. ¿Qué le dirías a Maru Campos? Yo le pedí a la gobernadora que me apoyara en ese documento que yo presenté en todas las puertas que toqué dentro de su gobierno y que no se olvide de la gente que apoyó un proyecto en conjunto. Que no se olvide que a veces los empresarios pues arriesgamos para que creyendo en los proyectos de ellos. y que no puede ser que funcionarios de su gabinete aprovechen esa condición para poder beneficiarse y engañar a los empresarios. Que tome cartas en el asunto, que resuelva, que resuelva esta situación porque dejó sin empleo a gente un quebrante de una empresa y un daño patrimonial. Entonces yo le pediría eso principalmente. ¿Crees que va a haber justicia? ¿Crees en la justicia? Creo en la justicia. Creo en la justicia y yo creo que sí va a haber justicia. Yo te agradezco mucho, Cautemoc, por hacer la voz. Muchas gracias. Señor productor, gracias. Pues dicho eso, esta es la entrevista que le hicimos. Y a esta entrevista hay un documento. Hay un documento que se presentó el 8 de junio del 2023. En la Atención Ciudadana se presentó el 8 de junio en la Secretaría de Coordinación del Gabinete del Estado de Chihuahua y se presentó en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. En este documento se detallan las cantidades. Es un documento que escribe Cautemoc Romero, el empresario al que entrevistamos, en donde le pide, de hecho es un documento dirigido a Maru Campos, que lo voy a leer, dice lo siguiente. El suscrito, licenciado Cautemoc Romero Bedoya, comparezco respetuosamente ante usted para exponerle lo siguiente. Represento un grupo de empresarios de la ciudad de Puebla que fuimos invitados a participar en la elección pasada en Chihuahua, apoyando a la alianza PAN-PRI en Ciudad Juárez, Chihuahua. En ese tenor aceptamos invertir dinero y especie, no es la única en la que participamos en el país, y desafortunadamente los resultados en Juárez no nos favorecieron. La mayor cantidad de inversión se hizo con el candidato Javier González Móquen y en menor escala con personajes involucrados en el proceso del partido, así como en la alianza PAN-PRI y PRD. Le pormenorizo las cantidades invertidas en cada caso. En el licenciado Javier González Móquen, la cantidad de 27.838.000 pesos. Al Comité Municipal del PAN, 50.000 pesos. A Raúl García Ruiz, 150.000 pesos. Ya después de la campaña, a Raúl García Ruiz, la cantidad, más bien fue un auto, el Antra Modelo 2022, comprado en 500.000 pesos. Además, 160.000 pesos de apoyo personal, dando una suma de 660.000 pesos. Además, al diputado Alfredo Chávez Madrid, la cantidad de 200.000 pesos para pagos de adeudos de campaña, 150.000 pesos costo de la Asamblea Municipal para la Presidencia del Comité del PAN de Chihuahua, 216.000 pesos para gastos personales, dando un total de 450.000 pesos. La razón por la que me atrevo a solicitar su comprensión es debido a que, a pesar de la derrota electoral, particularmente el licenciado Javier González Móquen nos prometió que en compensación, pues se incluirían contratos con la Secretaría de Educación y Deporte, cargo que usted tuvo a bien conferirle después de año y medio, que nos han traído a vueltas y vueltas haciendo gastos de participación en los procesos que no hemos sido favorecidos, con la excusa de que son instituciones de la Secretaría de Gabinete y finalmente ni siquiera nos reciben. No contestan los teléfonos, es por lo que nos atrevemos a ponerle a usted en conocimiento de los hechos, como podrá comprender, esto representa un quebranto a nuestras empresas, por lo que apelo a su comprensión en espera de una solución al tema. Este documento se le entrega, lo reciben, insisto, lo reciben tres instituciones, la Atención Ciudadana, lo recibe la Secretaría de Coordinación del Gabinete de Chihuahua y lo recibe la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua. Este documento se manda el 8 de junio del 2023 y el 21 de noviembre de 2023, una vez que se hicieron cambios en el gabinete, entra todavía el actual secretario particular de la gobernadora, María Eugenia Campos, que antes de este cargo había estado en uno donde hablaban de la construcción, de recuperación de casas, por cierto, una recuperación de casas. Estamos hablando de Fernando Álvarez Monge. Fernando Álvarez Monge pasa de una dependencia, llega a la Secretaría de la Secretaría Particular de Maru Campos y el 21 de noviembre del 2023 le habla a este empresario y aquí hace la segunda amenaza. La primera fue en persona y la segunda fue vía telefónica y aquí les presentamos este audio. Te canté un tiro, güey. Te dije yo claramente que no te volverías a meter, no te quería volver a ver acá, metido en gobierno. Ajá. Y te has seguido metiendo en gobierno. ¿De qué hablas, este, Fernando? No sé a qué le tiras. No sé a qué le tiras, cabrón. Pues el gobierno me debe más de 30 millones. O sea, independientemente de tus cosas, el gobierno me debe más de 30 millones de pesos. Estás pendejo, cabrón. Estás bien pendejo. Ah, no, no soy pendejo. No estoy pendejo, tengo todos mis comprobantes. ¿Y lo que tú me debes a mí, güey? ¿De qué te debo, de qué? Ah, no sabes, ¿te haces pendejo o qué? No, no me hago pendejo y no me hables así, ¿eh? No te estoy faltando el respeto. No, no, no. Yo a mí me faltaste el respeto y me tomaste la... Te tomaste el atrevimiento de tomarme el pelo a mí, que yo te abrí la puerta de buena. A ver, ¿de qué te tomé el pelo, Fernando? ¿De qué te tomé el pelo si ninguna empresa quiso comprar las casas que no tenían dinero? ¿En qué te tomé el pelo? Yo te dije a qué te ibas a embarcar, ¿eh? Y tú dijiste, yo voy a embarcar. Sí, me encargué y fueron cinco, 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 este... Empresas que fueron a hacer el scouting y traían un desmadre y no había dinero. Eso, ah, ese es otro tema, güey. Eso es otro tema. O sea, yo en ningún momento te fallé en un tema. Bueno, tan es así que estabas con la cola entre las patas por la tranza que te habías aventado. Bueno, yo nomás te advierto. A ver, dime. No puedes estar haciendo negocio en Chihuahua, cabrón. Bueno, ¿por qué no? A mí me deben. ¿Sí? ¿Quién te debe? ¿Quién te debe? Sí, González Moque me debe. González Moque no está en el gobierno, no seas pendejo. No, no soy pendejo, ¿sí? Si tú no sabes, aquí el pendejo eres tú, porque tanto el diputado Chávez como este... Yo tengo comprobantes, yo tengo depósitos a todos los que les hice. Tú no sabes eso, Fernando. Entonces no me trates... A mí no me trates como un pendejo porque no soy un pendejo, ¿sí? De lo que tú te hiciste conmigo, cabrón, yo te estoy hablando. Ajá, por eso. Si yo sé que andas volviendo a hacer negocios en gobierno... No, a mí me tiene que pagar el gobierno. ¿Por qué el gobierno te va a pagar? ¿Qué cosas te va a pagar, güey? Pues porque yo apoyé, cabrón, tú no sabes eso. Ah, qué macho. ¿Sí? ¿Apoyé con quién? ¿Con quién hablaste? ¿Con cómo? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues pregúntale a cualquier persona en Juárez quién pagó toda la campaña. ¿Quién pagó toda la campaña? ¿Sí? No, 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 no. Eso es otro tema, güey. Por eso, güey. Pero a mí no me digas que soy pendejo porque yo, tanto a Chávez te he apoyado como a Raúl, como también al secretario de Infraestructura con 5 millones de pesos, y tengo todos los comprobantes y tengo todas las pruebas. Yo no estoy hablando del pendejo. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces te deben ellos, no te deben... Claro, pues a todos los apoyé. Sí, y ahorita ya todos se pagan, empiezan a hablar pendejadas de mí cuando ya no les di dinero. Ah. ¿O cómo? Yo sí puedo hablar de ti, que quedaste mal conmigo. A ver, yo no quedé mal contigo. Yo presenté a todas las empresas, ¿sí? Y todas las que fueron, y tengo pruebas que fueron, ninguna dijo, están mal, cabrón. Bueno, yo nomás te digo una cosa. Yo nomás te digo una cosa. O sea, me estás amenazando. No, te estoy amenazando. ¿Entonces? No, no, es que no me tienes... A ver, a ver. Yo sí tengo derecho porque a mí me debe dinero la gente de allá, cabrón. ¿Sí? Escucha. Por eso, te estoy escuchando. Pero a mí no me vengas a amenazar, Fernando. No te estoy... No, yo no... ¿Cómo voy a andar amenazando? Me estás amenazando. Eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Nomás te estoy diciendo, nomás te estoy diciendo que, por favor, si quieres tomarlo así, por favor, evítate un problema, mejor ya cierra lo que tienes que cerrar acá. Pues que me paguen, dile a tus amigos que me paguen, así como yo los apoyé de... Los apoyé, los apoyé con buena fe y para sus proyectos, Fernando. También que me cumplan. ¿Cómo quieres que yo deje las cosas así? Yo te estoy hablando de lo mío, del tema con nosotros. Si los demás se embarcaron y te quedaron mal, es un tema de ellos, no del gobierno. Es lo que quiero que quede muy claro. No del gobierno. Es de ellos. Que ellos vean cómo chingados te pagan si tienen una deuda contigo. Y si tienes manera. Pero eso, cobra eso que tú tienes. Pero no, ya no vengas a embaucar gente, como fue mi caso, y a incumplir, güey. A ver, yo no incumplí, Fernando. Sí, yo no incumplí. La gente no tiene dinero para pagar. ¿Cómo vamos a recuperar esa inversión si no tiene dinero para pagar la gente? Quiero que me expliques una cosa. Ustedes me dijeron, ustedes me dijeron, la gente ya tiene dinero para pagar, para comprar. Y no era cierto. Hay que tener también valor para aceptar eso, Fernando, que la gente no tenía dinero para pagar. Ahora resulta, aparte de todo el ladino, yo te dije siempre, ve a ver esas casas. Yo o Megas están en estas condiciones. Fui a verlas. Y por eso fueron cinco empresas a verlas. Y nosotros nos embarcamos para podértelas pasar. Y ahora resulta, y tú te rajaste, que se rajaste tú, porque tú sabías que estabas comprando. La última vez que yo hablé con Edgar, le dije, oye, mira, hice todas las instancias para poder ver quién puede comprar esas casas. O sea, no me valió, porque sí lo hice. Y ahí hay pruebas y fueron a ver, se reunieron con gente de COESBI, se reunieron con todo. Ahí hay un procedimiento contra ti por habernos embarcado en eso. Ok. Entonces. Me comentó Edgar, yo dije, vamos a aclararlo, vamos a hacerlo. Hasta fuimos a notificarte. Sí, yo lo sé. Así no se vale. A ver, Fernando, es que yo lo que quiero que entiendas, y te lo digo. Mira, la vez pasada me agarraste en curva por muchos temas emocionales y personales y todo el acento en tu oficina. Sí, y ya no te dije nada. Yo no incumplí. No, y les estoy cobrando. Le estoy cobrando, y si no me cumplen, pues ya en algún momento se ventilarán las cosas como deben de ser. Yo presenté un escrito con la gobernadora también, precisamente por eso, porque yo no estoy cuenteando. ¿Sí? ¿Cuál escrito, güey? Yo presenté un escrito hace meses, mucho antes de que tú llegaras. ¿A quién? Yo lo presenté en la oficina de la gobernadora, y se lo presenté a Luis Cerrato. ¿Sí? Ah, pero Luis ya no está. Sí, ya lo sé que no está, pero ahí quedó un antecedente sobre ese escrito. ¿Sí? Y donde están, donde están, donde están, donde están todos los que yo apoyé, ¿sí? De buena fe, y no fueron dos pesos, ¿sí? Y yo apenas hablé con Raúl y empiezan a decir un chingo de más. A ver, cabrón, o sea, fueron millones de pesos. ¿Dónde está ese escrito? Yo lo tengo, y está sellado. ¿Por eso dónde, güey? Y ya lo, y no, pregúntale, pregúntale a Chávez, pregúntale a Raúl, que apenas me reuní con él, y me dijo, ¿sabes qué? Pues ese escrito se hizo muy conocido, cabrón, porque, pues sí, cabrón, pero ya no tengo otra opción, yo no puedo estar esperando a que me cumplan, ni a que me puras promesas, y durante dos años me hicieron poner oficinas allá, me hicieron contratar gente, ¿sí? Y ni más que me dieron, ¿no? Bueno, yo no te estoy diciendo de ti, yo no te estoy diciendo de ti, yo estoy diciendo de la gente que yo apoyé, ¿sí? Yo sé que tu amigo es Alfredo, y que yo no te estoy diciendo que no seas tu amigo, pero al final del día yo hice un compromiso conmigo, y yo lo apoyé, ¿sí? Y tengo todas las evidencias, todas las evidencias, y él lo sabe, ¿sí? Bueno. Yo no le fallé. Eso es otro, bueno. Entonces, si hay un escrito aquí en esta oficina, está tu nombre o el nombre de quién está esa madre. Sí, estamos, yo presenté un escrito solicitando el apoyo, intervención de la gobernadora, para que me resolviera ese tema de todo lo que, porque yo no nomás fui a Juárez a dar así, güey. Tú le puedes preguntar a Raúl, le puedes comentar a Hopkins Team, a todos ellos, todo lo que apoyé para la campaña en Juárez. ¿Sí? Sí, está bien. Y la campaña de Juárez sumó votos, y por eso hubo, por eso hay la mayoría de regidores y todo el asunto allá. Ya, ya, eso a mí no me, lo que quiero saber es dónde está escrito para ver esos nombres, y eventualmente ver si se puede hacer algo. Eso sí puedo hacer, pero de eso a qué. Y ahí se acaba el audio. ¿Cuál es el tema de las casas que se menciona en esta discusión? Bueno, Fernando Álvarez Monge, antes de ser secretario particular de Maru Campos, fue titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, de COESBI. Y en Delicias, particularmente en Delicias, en Chihuahua, hay muchas viviendas abandonadas, viviendas del Infonavit, abandonadas porque no se pudieron seguir pagando. Entonces, lo que Fernando Álvarez Monge quería es que Cuauhtémoc invirtiera, más bien, comprara esas casas y luego en las comercializar. Cuauhtémoc van empresas a verificar la situación de las casas, el estatus de las casas, la situación para ver si se pueden comercializar o no las casas, y se da entera que no se pueden comercializar. ¿Por qué? Y vaya, tampoco hay que hacer mucha lógica. O sea, si en un principio son viviendas abandonadas porque no las pudieron pagar, ¿de dónde crees que te sale el negocio para decirle a los empresarios, vayan, compren las casas, arréglenlas, térmínenlas y comercialícenlas? ¿Quién las va a pagar? Pero ese no fue el tema. Vaya, vamos a más. Fernando Álvarez Monge le pidió un mocha a Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc se negó. O sea, el enojo de Fernando Álvarez Monge es que por este negocio de las casas se iba a llevar su famosísimo día. No se le hace el negocio a Fernando Álvarez Monge y entonces ahí es cuando dice que Cuauhtémoc se le fue encima y que lo abandonó y que le quedó mal, etc. Entonces es un tema que de hecho es público. El gobierno del estado de Chihuahua presentó un plan para recuperación de estas casas. Han recuperado 500 viviendas en delicias y el gobierno de Chihuahua decía que estas casas las querían hacer hasta iglesias, parques y demás, pero quieren que los empresarios hagan esta parte. Hay otras que están en convenio con el Infonavit para recuperar las casas, etc. Pero delicias, en delicias hay mucha pobreza. Entonces, ¿cómo le dices a la gente? Te voy, o sea, yo voy a comprar una casa, la voy a arreglar y te la voy a revender. Volvemos a la máxima los empresarios. Los empresarios no están para hacer caridad. Los empresarios están para invertir y de esa inversión entonces generas empleos, generas desarrollo, generas oportunidades en el área del deporte, por ejemplo, etc. No están para, a ver, yo hago una casa y entonces no le voy a generar ningún tipo de, llamémosle, de beneficio, ni siquiera recuperar la inversión, ni siquiera de eso hablamos. Entonces, Fernando Álvarez Monge amenaza a Cuauhtémoc Romero. Me encanta cuando le dicen, no, esto no es una amenaza. Te pido, por favor, pero no te vuelvas a parar y todo, todo, todo. O sea, ni siquiera, ni siquiera censuramos este audio, para que usted vea cómo se las gasta el secretario particular de la gobernadora María Eugenia Campos. A estas alturas, porque les digo esto, de esto nos enteramos en diciembre. A estas alturas, al momento de la publicación, nos hemos enterado que hay más empresarios. Hay más empresarios que les ha quedado mal el gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua y hay molestia por parte de estos empresarios. No se han atrevido a hacer la voz. Hacemos exactamente esta invitación a través de este espacio para que si quieren externar sus denuncias, si lo quieren hacer de manera anónima, tenemos maneras, pero pueden mandarnos un correo o un WhatsApp al más 52 55 45 15 46 3, porque no es uno. Estamos hablando de un grupo ya grande de empresarios al que María Eugenia Campos le está quedando mal. Y aquí la pregunta es qué está haciendo con ese dinero o qué hizo con ese dinero, que no hay ni siquiera una retribución ni mucho menos. María Eugenia Campos se podría haber gastado millones de pesos en su campaña, en las más bien el Partido Acción Nacional como tal se pudo haber gastado millones de pesos en la campaña y a los empresarios los mandaron a chiflar a la loma, no a uno, a varios. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros por protocolo tuvimos que buscar la opinión de Fernando Álvarez Monge, porque para la publicación de este video, de este reportaje, de esta pieza, queríamos ya tener una entrevista con Fernando Álvarez Monge para ver qué es lo que él decía, cuál era su visión, y buscamos al equipo de comunicación del gobierno de Chihuahua para buscar una entrevista con el secretario particular de la gobernadora y ellos forzosamente querían el nombre de la persona. Ahí es donde empezamos a decirles, o sea, los busca el productor, les explica la situación a grandes rasgos. No dimos el nombre de la persona a ese momento porque justamente no queríamos, o sea, queríamos decírselo directamente a Fernando Álvarez Monge porque las estructuras normalmente se pierde la información, a veces pudieran incluso hacer un uso incorrecto y nosotros al publicar la nota completa, pues ya tenemos al menos una visión, se lo íbamos a decir directamente a Fernando. Pero la persona de comunicación nos decía que no nos captaba, que no entendía de qué medio éramos, se le explicó, nos manda un audio, donde nos decía que él no captaba, que no entendía, que le explicáramos bien qué es lo que estábamos denunciando porque él no lo podía manejar así nada más. O sea, quería que le diéramos exactamente el nombre de la persona. Nosotros teníamos antecedentes de esta amenaza. Imagínense si nosotros le damos el nombre a la persona antes de publicar el reportaje teniendo como el centro una amenaza que ya había recibido. Definitivamente estaríamos hasta poniendo en riesgo a esta persona que lo que queríamos era, pues al menos deteníamos la denuncia, él dio el rostro, él presentó sus documentos hasta en la Fiscalía Anticorrupción y pues ahí está el amparo. A partir de esa publicación, pues sabemos que cualquier cosa que pudiera pasarle al empresario pues estaría directamente relacionada con estas amenazas y con el actuar del gobierno del estado de Chihuahua. Ahí esa es la parte clave, que le dijimos que en ese momento no podíamos revelarle el nombre del empresario a la persona de comunicación, que sí lo haríamos a Fernando Álvarez Monge cuando buscáramos, cuando se nos otorgara este espacio para que él nos diera su versión, explicara la situación. Y el responsable de comunicación del gobierno de Chihuahua nos dijo que está muy difícil así y que no sabía si era relevante. Entonces, no pueden decir que no estaban enterados de esto, no pueden decir que no se les avisó, no pueden decir que no se les buscó, se les buscó y nos dijeron que no sabían si esto era relevante. Bueno, con esa nos quedamos. Ahora, quiero hacer un par de aclaraciones. Lo dije al inicio y lo repito en este momento. No es raro que los empresarios trabajen con políticos. Incluso en la campaña del presidente López Obrador, ¿quién fue uno de sus personajes más cercanos? Poncho Romo. Poncho Romo es un empresario. ¿Quiénes han sido otros empresarios que han estado cercanos al presidente? Tiene hasta un consejo empresarial, que es, está ahí hasta salir a espliego. En ese consejo empresarial tienes a Carlos Slim, tienes a varios empresarios, el propio Alfonso Romo lo integran, etc. Hemos visto en las campañas que los empresarios se acercan. Dicho, hay un grupo de empresarios Pro4T que lo que buscan es apoyar directamente a la transformación. No es raro verlos, no es ilegal que apoyen. ¿Podríamos cuestionar la moralidad de la situación? Por supuesto. Insisto, no es raro ni es inmoral. Se convierte en un tema ya ilegal cuando ves que los empresarios usan factureras para no comprobar lo que ellos están recibiendo, porque aparte los esquemas son públicos. Cuando ellos reciben contratos, son contratos públicos. Ni siquiera se hablaban de adjudicaciones, se hablaba de incluirlos dentro del proceso de transformación de alguna manera del estado de Chihuahua en este caso. Entonces, lo que él busca o lo que los empresarios buscan, hay unos más. Hay unos que sí son medio tranzas, por cierto. Por ejemplo, el tema de las factureras o los empresarios que se dedican a la construcción que dentro de las obras hacen obras con herramientas, con materiales muy malos y que terminan siendo obras donde además se adjudican los contratos de mantenimiento. Y en estos contratos de mantenimiento es donde está el verdadero negocio, porque saben en dónde están las fallas de la obra que construyeron y eventualmente se enfrascan en estos contratos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la empresa que le provee al IMSS los elevadores? Son elevadores muy malos. El problema está en que no los pueden cambiar porque hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores que se debe a otra empresa. Ahí es donde entras en una ilegalidad. Es cuando el empresario hace mal su trabajo. Otra cosa son las adjudicaciones directas sin mayor tipo de justificación. Otro tipo de delitos que se podrían considerar es cuando los empresarios y los políticos hacen acuerdos para sacar del mercado, sacar de la competencia a otras empresas, incurriendo a veces hasta en prácticas monopólicas. Por ejemplo, ahí es donde entrarían algunos empresarios del área farmacéutica que monopolizaban un poco el tema de la distribución de medicamentos y además encarecían los precios de estos medicamentos. En este caso no nos hemos topado y lo buscamos. Ni siquiera pudimos encontrar un contrato para poder comparar los precios porque nunca se le dieron, ni siquiera se le dio la oportunidad de nada. Solamente se le succionó dinero a este empresario y se le succionó y obviamente quedó mal. Ahora, lo que él dice es que este dinero pues ya lo da por perdido, pero al menos lo que busque es que las personas a las que se les dio este dinero pues a ver si pasa algo. Pero de eso, a terminar amenazando a una persona que ya no puede hacer negocios en Chihuahua, que no se puede ni parar en Chihuahua, estás hablando de un gobierno, estás hablando del gobierno del estado de Chihuahua, que además tiene que optado al Poder Judicial porque recordemos que Maru Campos tiene a sus ministros. Estamos hablando que hasta el fiscal es un fiscal ligado a César Duarte. Entonces, ¿con qué cara este empresario puede llegar a cerrar sus negocios, incluso terminar, cerrar la llave e irse? ¿Con qué este empresario puede llegar y continuar con ellos siquiera cuando en cualquier momento le pueden abrir hasta una investigación falsa en Chihuahua? ¿Por qué? Pues para vengarse de él por alzar la voz. O sea, se espera todo eso en realidad. Entonces, creo que esta denuncia en este momento en particular da mucho al debate público, mucho al debate público para ver cómo bien la vida pública se hace cada vez más pública. Insisto, no es para que nos sorprendamos de la participación de los empresarios en la vida pública, ni mucho menos. Sabemos que existe. Hay que desmitificarlo, hay que romper ese mito de ver si pasa o no pasa. Por supuesto que pasa, pero ¿dónde se cometen ilegalidades, por ejemplo, en la campaña cuando ese dinero arrebasa los topes de campaña? Porque incluso, recuerden, que se pueden recibir aportaciones, o sea, los partidos políticos pueden recibir aportaciones de personas, de personas físicas. Ahora, este empresario, cuando hablamos de su patrimonio, es que él, de su dinero, invirtió en las campañas y se involucró también en especie. Y además, fue a pedir el voto porque creyó en ese momento en el proyecto de Moken. Actualmente, Moken anda desaparecido. Entonces, los políticos, por eso no se les termina de creer. Porque agarran el dinero de cualquiera que cree en su proyecto o le prometen el cielo, la luna y las estrellas y les terminan quedando mal. Y eso encima les amenazan. Digo, los empresarios saben que cuando apuestan por políticos, pues corren un riesgo. Al final, empresarios son. Pero que te amenacen y que encima ya no te puedas parar en el Estado porque además sabes que tienen todo un aparato que puede ir tras de ti. Bueno, ustedes sometanlo a su propio debate que queda entre ustedes, pero esto se hace público. Y este espacio, lo reitero, aunque nos dijo el de comunicación social, que no le parecía relevante si Fernando López Monge quiere dar su versión de los hechos. Aquí las puertas están abiertas, pero sobre todo las de la gobernadora María Eugenia Campos que, insisto, a estas alturas sabemos que hay un grupo importante de empresarios que han apoyado al Partido de Acción Nacional a los que ya les quedaron mal, que están en la exacta misma situación de Cuauhtémoc. ¿Quiénes son a los que le están entregando los contratos? ¿Por qué a los empresarios que utilizaron para financiar sus campañas políticas los están haciendo a un lado y están optando por otros? Los amigos, los cuates, ya no los quiero poner en contexto. En el estado de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda es manejada por Ernesto Cordero. ¡Ay, nada más! Y esto además es completamente público, porque están en nóminas. No es el secretario de Hacienda él, pero él está detrás de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero. ¿Por qué es importante el cargo de la Secretaría de Hacienda? ¿De dónde salen los contratos? ¿Desde dónde sale el dinero del estado de Chihuahua? De la Secretaría de Hacienda. La farmacia de pensiones en el estado de Chihuahua. ¿Quién maneja la farmacia de pensiones de Chihuahua? Es una cuota de los Calderón Zavala. Una cuota de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Hay nada más para que vean entre quienes están repartiendo el motín. No precisamente entre los que invirtieron, sino entre los que se quieren repartir el dinero del estado de Chihuahua. No entre los que apoyaron a la campaña, sino entre los que se quieren repartir el botín del estado de Chihuahua. de Margarita Zavala.